este acto para ahora mismo vamos a entregar los premios que es el coche más bonito que es Daniel Rodríguez de Pamplona de clásico San Fermín con un austin no sé ni el nombre de 1960 hace entrega el premio es un Blurie, detalle de Blurie colaborador del evento no, 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 pasa donde tenemos que pasar bueno, ya veis que ambientico aquí os están dando los premios al mejor coche 1960 dice que es y vamos a grabar un poquito ahí está la 30TV aquí la campanera aquí la madre del que ha organizado todo muchas gracias la verdad es todo el coche no soy yo tú lo cuidas pero muchas gracias y el año que viene pues estaremos de vuelta muy bien muchas gracias Agustín sencillamente haremos entrega del coche venido de más lejano que es Ignacio Forcada para aquí es Miguel pero bueno viene desde Francia desde San Juan de Luz con un BMW E30 descapotable otro premio os voy a sacar un poco desde Pamplona desde Pamplona os voy a sacar un poquito que creo bueno finalmente bueno aquí están aparcados los vecinos bueno aquí están aparcados los vecinos yo al no ver aquí yo al no ver aquí apenas aparcados lo que pasa que han metido aquí tres coches todas las motos y claro los coches están allí pero bueno como ya he grabado ya no voy a grabar más vale otro premio este hombre me suena no sé si es por aquí cerca pues desde el ayuntamiento y desde la asociación de Pedalte a Todo Motor gracias de verdad de todo corazón a todos vosotros es un placer año a año por favor los colaboradores de Pedalte a Todo Motor pueden venir aquí Marcos Iñaki Juan Asil Alberto el hombre de la policía local que va con la moto por favor Roberto y Juan Asil una auto por favor es para ellos el ajalcón todos los que han organizado esto y este es el concejal Javier que es de lo más majo bueno ves hijos desde Pedalte y ahora os saco el ayuntamiento de Pedalte y termino el vídeo